Hola a todos y bueno, hoy os vengo a hablar a hacer un vídeo sobre un producto, ¿vale? Y bueno, yo siempre que un producto me parece muy 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 bueno o muy 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 malo, ¿vale? Me gusta dedicar un vídeo entero para ese producto. Y en esta ocasión voy a hablar sobre este... Esto, vale, que además es una marca conocida, ¿vale? Es de Rimmel London, ¿vale? Seguro que... Vamos, se lo compré en Primor y seguro que muchos de vosotros habéis visto esto en muchas perfumerías, tanto online como física. Bueno, pues esto es un iluminador, ¿vale? Esto es para hacer el contorno de la cara, un contouring, que diga, ¿vale? Mi inglés es muy especial. Luego este es el blush, ¿vale? Es el colorete, ¿vale? Bueno, pues tengo que decir que de estos lotes de tres, de iluminador, bronceador, vamos, para hacer el contorno y colorete, nos podemos encontrar tres. Este es la gama para piel clara, las hay para piel media y piel oscura. Y muchos diréis, ¿por qué te has cogido este de piel clara cuando tú estás oscura? Porque si veis, me he bronceado, que bueno, más que bronceado es quemado. Bueno, si veis en otros vídeos míos os daréis cuenta que soy muy, muy, muy blanca, ¿vale? Porque yo en realidad soy rubia y aunque en la cámara parezca que soy muy morena, ¿vale? Es porque tengo el pelo teñido de negro, las cejas teñidas también de negro y además estoy bronceada. Que más que bronceado es quemado, ¿vale? Entonces, bueno, yo ahora como tengo la cara quemada lo que hago es echarme un poco de bronzador. Porque estoy mejor con el pelo, porque en verano no me gusta estar tan blanca y porque disimulo lo quemado. Mato varios pájaros de un tiro. Bueno, a lo que iba, voy a hablar del producto, ¿vale? Lo primero que no me gusta de este producto, a ver, como ya digo, este es el 001, ¿vale? Que es para las rubias, es el común lote para rubias. Y bueno, ¿qué es lo que le pasa a este producto? Apenas pigmenta. Y no tiene nada que ver que todo tiene la piel más clara, más oscura, ¿vale? Porque esto todo también me lo he echado con la piel más clarita. Lo he usado muy poco porque me he decepcionado una y otra vez cada vez que me lo he echado. Y bueno, pues me gustaría enseñaros lo poquísimo que pigmenta este producto, ¿vale? Mira, aquí puede parecer que pigmenta mucho, ¿vale? Pero esto la piel apenas pigmenta. O sea, lo único que puede pigmentar algo más es el colorete y algo, ¿vale? Digo algo porque tampoco es que pigmente una bestialidad, ¿vale? Así que bueno, os voy a hacer una prueba con la brocha en mi mano, ¿vale? Vamos a probar con el iluminador mismo, ¿vale? Esto lo único que hace echar es purpurina. O sea, más que color, lo que hace es echar purpurina. Bueno, veis por ahí mi mano. Voy a quitar un poquito esto que está un poco fuerte. A ver, mi mano, ¿vale? La veis ahí. Voy a echar. Es que no da nada de color, es que no... Esto no da nada de color. Solo da brillo, echa purpurina. Porque encima para colmo está petado de purpurina. Te lo echas en la cara y pareces una fiesta. O sea, parece un vestido de fiesta tu cara. Porque brilla como... Pero no porque brilla de brillo, sino porque está lleno de purpurina. Vas a ir llena de purpurina a todos lados, ¿vale? Y el tono marrón, ¿vale? Con lo que se supone que hace el contouring. Que tengo que decir otra cosa mala de este producto, es que apenas dura en la cara. Tú te lo echas y dura poquísimo. Bueno, pues me voy a echar el... Por aquí, ¿vale? Bueno, por aquí. Y ahora os lo enseño, ¿vale? Me voy a echar marrón de este. Y bueno, que esto apenas da nada. Es que no venís ni color. O sea, es que esto no da nada de color. Solo da purpurina. Me lo echo y en mi mano lo único que se ve es purpurina. Es que no se ve nada. Mirad, comparad las manos. Es que no pinta nada. Estoy cogiendo marrón. Y además es que he cogido ya bastante. Me pinto. Y es que no pinta nada. Lo estáis viendo. O sea, es que esto es purpurina. Yo con este producto me he quedado flipada. Porque cuando lo vi en la tienda me esperaba más. Y más de una marca como Rimmel London. Que a ver, que yo sé que no es una marca muy buena. Pero sale en la tele que no estamos hablando tampoco de maquillaje de chino. ¿Vale? Y bueno. Yo lo cogí porque lo vi muy barato. Valía, creo recordar, en Primor, en la tienda física de aquí de Badajoz. 4 euros con algo. ¿Vale? Y por 4 euros con algo. Un iluminador. Un... Para hacer con... Con tori. Bronzador. Que yo lo uso para bronzarme toda la cara. Y... Colorete. Digo, hostia, que barato. Pero así ha salido lo barato. Y bueno. El colorete, que es lo único que se puede salvar algo más. Y que no dura mucho en la cara. Como ya digo. Es así. Es que no da nada. O sea. Que incluso el colorete es muy flojo. No da apenas color. ¿Vale? Algo de color da. Pero... Que comparar los brazos. No da color. O sea. Aunque me esté los 3 en la cara. Ninguno da apenas color. No pigmenta. Y tampoco dura. Por lo que si me preguntáis. Que si lo querríais comprar. Mira. Podéis probar con el 003. ¿Vale? Este es el 001. Que el 003 es para gente morena. Más oscura. Pero aún así. Esto lo único que echa es purpurina. ¿Vale? Te lo eches en la piel que te lo eche. Yo esto ya os digo que me lo he echado. Antes de estar bronceada. Y yo soy muy muy blanca. Podéis ver vídeos míos de hace meses atrás. Porque como os digo. Yo soy rubia. Y no se me nota nada. Y en la porca purpurina que tiene. Se va a las horas. O sea. A las pocas horas. No dura. Y no pigmenta. Y solo suelta purpurina. O sea. Que si te quieres comprar un producto. Que solo te eche purpurina. No te pigmenta. Ni de coloretes. Ni nada. Este es tu producto. Yo me he llevado un chasco muy grande. Y menos mal que no es un producto. Que me ha costado por ahí 15 o 20 euros. O que solo ha sido 4 euros con algo. Porque si no me hubiera llevado un chasco más grande. ¿Vale? Es de la gama de Kate. ¿Vale? De Kate Moss. Yo la verdad no me ha gustado nada este producto. No os lo recomiendo. Y no lo volvería a repetir. Y si me pidieran dar una marca. O sea. Una nota que diga. Del 1 al 10. Darían 1. Y por dar. Porque el colorete un poco. Al principio cuando me lo he hecho. Da algo de color. Y yo creo que el 1 es por pena. Y no es por ser súper cruel. Pero yo lo veo así. No es un producto que no me ha aportado nada. En meses desde que lo tengo. Así que bueno. Como os digo. No lo recomiendo. Y bueno. Tampoco es un producto que haya salido en la tele. Y no sé si lo conocéis siquiera. Pero seguro que alguna vez lo habéis visto. ¿Vale? Bueno. Pues espero que me dejéis abajo los comentarios. Y también que si queréis me contáis. Más experiencias sobre esta marca. ¿Vale? Y me decís también. Si esta marca. Respecto a lápices. O máscaras de pestañas. Vosotros la recomendáis. A pesar de que esto. Sea un producto nulo. ¿Vale? Me gustaría que me hablaréis un poquito. Sobre las marcas. Sobre esta marca. ¿Vale? Cosas que habréis comprado. De esta marca. Y que me digáis. Si son tan malas. Como esta. ¿Vale? Yo he hecho por curiosidad. Porque como no uso muchas cosas de esta marca. Digo. Muchos de todas las cosas de esta marca. Pinta labios. Lápices. Marcas. Y demás. O sea. Y máscaras. Son tan malas como esto. ¿Vale? Así que bueno. Me encantaría que me dejéis vuestro comentario abajo en los comentarios. Y nada. Este ha sido el vídeo por hoy. Espero que os haya gustado mucho. Y nada. Hasta el próximo vídeo. Mua.